No hablo de terrorismo y atenta contra el rechazo de incendio Hablo de terrorismo y explotar nuestras vidas Hablo de terrorismo y dispara por política del miedo El terrorista es el estado El terrorista es el estado Hablo de terrorismo y atenta contra nuestra inteligencia Hablo de terrorismo y explotar nuestras vidas Hablo de terrorismo y dispara por política del miedo El terrorista es el estado El terrorista es el estado El terrorista es el estado El terrorista es el estado